Con las manos en el aire Quiero escapar más allá Y que nunca más me vuelva a sonar Esta mierda es celular Quiero olvidar el mejor día de mi vida Y sentir que cada paso que daré Será en realidad un peldaño más que acabo de escalar Y así, con pequeñas cosas Darles significado a esta lucha intentaré Ya que alguna vez cuando moriré El jefe con todo su poder me interrogará No arrepentiré, ni le mentiré En todo momento siempre a la vida retaré Nada es más importante que este corto instante Disfrutar cada día Se hace más difícil continuar Cada momento que pasa es una oportunidad Una instancia que se puede fracasar Y yo solo quiero a veces no pensar Recordar los lugares, los que me quiera acordar No necesito nada más, dame uno Pa' poder volar y que toda esa mierda me deje de interesar No es plata lo que quiero ganar Recordar los lugares, los que me quiera acordar No necesito nada más, dame uno Pa' poder volar y que toda esta mierda me deje de interesar Motherfucker Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh